¿Qué es la Palabra del Señor? Los anunciadores ahora de la resurrección. Somos los alter Christi, es decir, los otros Cristos, los anunciadores de la nueva vida, los anunciadores de la fuerza de la resurrección, del Espíritu que renueva y que cambia el mundo, que cambia la humanidad, pero iniciando con el cambio personal, el cambio del corazón, el cambio de chip, de mentalidad de cada uno de nosotros. Hecho los apóstoles 8, 26, 40, Felipe lo bautizó. En aquellos días el ángel del Señor dijo a Felipe, levántate, dirígete al sur al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope ministro de la reina Candaces, administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a la carroza. Felipe la alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. Felipe tomó la palabra y le explicó la buena noticia de Jesús. Siguiendo camino adelante, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo, ahí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Contestó Felipe, ¿crees de todo corazón? Respondió el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos hasta el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Queridos hermanos, qué linda esta historia y esta narración. Sobre todo ante esta pregunta, aquí también hay tantas cosas para meditar, pero esta preguntita me parece que nos puede ayudar en el día de hoy. ¿Entiendes lo que estás leyendo, Hijo de Dios, Felipe? Y el eunuco le dice, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Queridos hermanos, ser apóstoles, discípulos de Jesucristo significa haber entendido, en primer lugar, en el seguimiento, en el discipulado, en el seguimiento de Jesús, lo que significa la vida nueva, lo que significa la vida de resurrección. Pero porque dice que la fuerza del Espíritu es el que le llama a Felipe, levántate, dirígete al sur y vete a acompañarle a esa persona que te necesita. Pero si nosotros somos auténticos discípulos, enseguida vamos a entender y vamos a saber qué es lo que el Señor nos está diciendo y qué es lo que nos pide. Y ahí vamos a poder explicar. Y después se dan cuenta el desenlace. Cuando encontraron ese lugar donde había agua, el mismo eunuco le pide y le dice, ¿qué me impide ser bautizado? Y nada, crees verdaderamente en el Señor Jesús, amas al Señor Jesús y entonces comienza esa nueva vida. Y eso significa ser bautizado, comenzar la vida del resucitado. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.